¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué bonito! ¡Vamos a ver dónde está la gente más alegre! ¡A ver! ¡La gente que está chupando esta tarde! ¡Vamos a ver dónde está la gente más alegre! ¡Vamos a ver arriba la mano! ¡Ven! 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 ¡Eso bonito! ¡Vamos cantando, Karina! ¡Lo que me duele chiquito que tú no me valoraste! ¡Lo que me duele chiquito que tú no me valoraste! ¡Cuándo me estás riquiando que si nada te pasa! ¡Eso bonito! ¡Vamos carento! ¡Vamos a ver dónde están los caballeros que están tomando, a ver! Vamos a ver la de la cocina, vamos a ver Aquí todo se ríe, aquí todo se ríe Aquí todo se ríe, aquí todo se ríe Ya no me estás chiquito, a tu lado no volé Ya no me estás chiquito, a tu lado no volé ¡Eso, monito! ¿Dónde está la gente de los primores? Bailando y gozando, vaya ¡Eso! ¡Sanque el sombrero, vean si tienes! ¡Venga la vuelta! ¡Eso! Y bueno, por acá ya están tomando también las camitas, ¿verdad? ¡Vamos allí! ¡Eso! 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 Y vamos a caer a ver Seguimos, seguimos, seguimos Y para todo el sonido guamperito dice vea Vamos a ver Tiene la horita Eso Otra vueltita más Que sabroso vea Eso 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 No quiero que tú no me valore No queme ni chiquito Tú no me valore Cuando me voy sufriendo Que si no me hace pasar Cuando me voy sufriendo Que si no me hace pasar Bueno Davidos y caballeros Un placer y menudo de poder compartir La bonita sal de Guanacato Mi gente alita ecuatoriana Quiero ver dónde está la gente más alegre A ver hasta el fondo Si vienen un poquito más Que nosotros nos hacemos nada Un poquitito menos para acá por favor Que le vamos a regalar premios a tarde Lo último viene a lo mejor Sí señor Ahora sí maestro Ya estamos poniendo sabor Pero qué rubito Aquí está Carina Y su grupo ¡Puya! ¡Puya! ¡Ay mi corazóncito! ¿Por qué eres creado? ¡Ay mi corazóncito! ¿Por qué eres creado? ¿Qué es por ese mi corazón? ¿Qué es lo que se llora? ¿Qué es por ese mi corazón? ¿Qué es lo que se llora? ¡Puya! Pero qué rico, vean ¡Vamos a ver! ¿Y cómo lo haces? No me sirve de nada, tu maldito y brazo amor, no me sirve de nada, cuando más te querías, tú me abandonaste, cuando más te amaba, tú me abandonaste. Y como dice, cuando más te querías, tú me dejaste sin gracia, porque... Hey, 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 bonito ese pasito, vamos a ver ese pasito. ¡Eso! 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 ¡Vamos a verlo! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos ahí! ¡Ay, mi corazoncito! ¿Por qué no lloran? ¡Ay, mi corazoncito! ¿Por qué estás diciendo? Si es por el estilo de amor, que es por lo que es mi obra. Si es por el estilo de amor, que es por lo que es mi obra. Y canta de cabina con sentimiento, mira, para toda mi gente linda. ¡Eso! Tu maldito y brazo amor, no me sirve de nada, tu maldito y brazo amor, no me sirve de nada, cuando más te querías, tú me abandonaste, cuando más te amaba, tú me abandonaste. ¡Vamos a verlo! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver dónde estamos, señoras, frioces! ¿Dónde estamos, frioces? A ver, la familia Huampa, la familia Crema, también por acá, muchas gracias. ¡Vamos ahí! Y esto no es cinco minutos, porque lo que viene está buenísimo, ¿sí, señor? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, fai me con el r Gary! ¿Por qué? ¡Seguimos! ¡No, fai me con el rostro! ¡No, fai me con el rostro! ¡No, fai me con el hombro! ¡No, fai me con el rostro! Hoy no me sirve de nada, cuando más te quería, tú me abandonaste, cuando más te amaba, tú me abandonaste. No es mentira, aquí tengo la mano, ¿ok? A partir de este momento entonces, tiras, y los caballeros que todos están bailando, saquen a su parejita, a partir de este momento, vamos a bailar, a gozar, porque esto, recién con él se está bonito. ¿Dónde está el maestro? Vamos a ver dónde está el grupo más alegre, estamos ya activados 100% con esa energía positiva por acá, y ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos maestro, eso dice, y suena. Vamos a ver quién se lleva la botella. ¿Dónde está hoy quién se lleva la botella? ¿Quién quiere chutar esta noche? Ve nuestra canción, vea. Pero qué sabroso. Para toda mi gente linda cuanturiana Vamos a ver ese pasito Ese pasito Decías que me querías bonito Pero tú no me decías bonito Decías que me querías bonito Pero tú no me decías bonito Un abrazo de mi cariño negrito También lo que yo te he hablado bonito Un abrazo de mi cariño negrito También lo que yo te he hablado bonito Y como dicen Decías que me querías ¿Y qué pasó? Todo decías bonito Me he repetido a tu hablar Me he repetido a mi cariño bonito Esto no me he repetido Tú no me he repetido a tu hablar Me he repetido a mi cariño bonito Y aunque aquí está casado Lo siento Ando solo llorando bonito Y aunque aquí está casado Guaprito Ando solo llorando bonito Vamos a ver Vamos a ver Donde están los juiciosos Ahora sí vamos Vamos Pero qué rico Vamos con la colmita Vamos a ver Para que se escuche bonito Eso Buenas Buenas Hey 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 Bonito Con aquel maestro Para Me encanta bocadilla Decías que me querías, solito Pero no sólo me hiciste laisión Decías que me querías, solito Pero no sólo me hiciste la mente Te hablabas con mi cariño, solito Salvi en tu planero, solito Tomabas con mi cariño, solito Salvi en tu planero, solito Decías que me querías Decías que me amabas Y con ti, gracias. Vamos a ver quién se lleva la botella, a ver, la botellita, vamos a cantar ahorita y vamos a regalar la botella.